Bastante creído, resulta un poco pedante, parece la teletienda, tremendamente repelente ese tío, le falta humildad, no la deja hablar, pobre chica, qué mareo con ese hombre, un pesado. Bueno, este vídeo es para hablar sobre qué es lo que ha pasado, Juanmi, qué es lo que ha pasado con este famoso vídeo nuestro del house tour, el house tour o house tour, que se ha hecho viral, porque bueno, de tener como... Más de 50.000 visitas lleva ya, no sé cuando publiquemos este vídeo cuántas llevará, pero a día de hoy lleva más de 50.000 y la verdad es que nos ha sorprendido la acogida tanto para bien como para mal, porque no esperábamos tantos comentarios negativos. Es normal, cuando compartimos vídeos aquí en el canal de Velox, pues la gente que nos sigue, los que nos quieren y nos conocen de hace ya mucho tiempo, pues claro, tienen comentarios positivos porque ya saben cómo eres y por algo te siguen, ¿no? Pero como se ha empezado el vídeo a viralizar y ha llegado a personas que no nos conocían de nada y que era la primera vez que nos veían... Latinoamérica, Australia, el resto de Europa, en fin, se ha promocionado en un montón de países. Ha habido comentarios de todo tipo, ¿no? Y bueno, tengo que decir que el que peor parado ha salido ha sido Juanmi. Todas las críticas vienen para mí, acepto ese rol. Pobrecito. Y vamos a ver algunas de las cosas que dicen, porque en el principio del vídeo ya lo habéis visto, pero en general lo que comentaban muchas mujeres, porque la mayoría de las que han comentado... Vamos a ver las estadísticas, vamos incluso a poner pantallazos de las estadísticas. El otro día cuando las revisé, como digo, ahora cuando saquemos estos pantallazos seguramente haya cambiado algo, pero el 90% de los visitantes a este vídeo eran mujeres, en torno entre 25 y 45 años, ¿vale? Entonces todas esas estadísticas te las da YouTube y sabemos quién está viendo los vídeos, en qué países, etc. Es normal, este tipo de vídeos de house tour, decoración y tal, pues suelen ser las mujeres los que más lo ven. Tengo que decir que hemos estado contabilizando los comentarios, más de 200 comentarios van a día de hoy. El 90% son positivos, dicen que bonita casa, que guay, me gustan los materiales, o preguntan dudas, cuánto ha costado la reforma, cuánto ha costado este mueble, qué marcas son las sillas de no sé qué, qué habéis puesto en el baño, en fin, lo normal que suele preguntar la gente cuando le interesa algo, pero hay un 10%, quizás un 11, de comentarios negativos criticándome directamente a mí, porque dicen que interrumpo mucho a Isa, que soy muy pedante, que soy muy prepotente, que presumo mucho de lo que hemos puesto en la casa, no sé qué. Y claro, realmente yo soy muy entusiasta, o sea, me encanta hablar de las cosas que hemos construido con mucho esfuerzo, porque llevamos muchos años visualizando y soñando con esta casa. Para muchos nos decían, pues si es un piso, si tampoco es para tanto, ¿no? Bueno, pues es nuestra casa, es nuestro sueño y es lo que queríamos compartir con vosotros. Es lo que pasa cuando no conoces a alguien, que es la primera impresión, que es totalmente lícito y respetamos cualquier opinión. Yo la respeto completamente, no la comparto, pero la respeto. Porque cuando no conoces a alguien a fondo, pues la primera impresión que te causa, pues depende de muchas cosas. Y claro, si no conocéis a Juanmi, o a los dos, nosotros en general nos tomamos las cosas siempre con mucha positividad, tenemos mucha energía, Juanmi es súper entusiasta con todo y siempre que lo vive todo mucho. Y entonces así nos gusta también vivir la vida. Por eso estábamos enseñando la casa con ilusión y con emoción y sobre todo a él se le veía súper entusiasmado. Sin ningún tipo de preparación, que en algunos otros vídeos la gente dice, es que tenéis un guión o tenéis... No, en este caso no hay nada. Es simplemente, pues cogemos la cámara y empezamos a grabar y los planos, pues evidentemente no somos profesionales y el plano pues se mueve, después está Marta por aquí, otra gente también criticaba que estuviera nuestra hija, ¿no? En el vídeo. Bueno, claro. Es nuestra vida, al final compartimos nuestro día a día y hacemos este vídeo para reaccionar a esos comentarios negativos y también para que esas personas que todavía no nos conocéis, pues que conozcáis un poquito más el por qué hacemos este canal. Pero vamos a ver, tienen razón, esta gente que ha comentado diciendo eso, tienen razón, porque eso de que me interrumpes, ¿tú crees que me interrumpes o no? Vamos a verlo. Puede que sí, puede que sí, tenga razón. No, 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 venga, vamos a ver, ¿cuántas veces me interrumpe, Juanmi? Contamos, hacemos un contador, contamos un, ponemos un counter, un timer de veces que te interrumpo, venga. 3, 2, 1, dentro vídeo de interrupciones, venga. Estos son Neff, de la marca Neff, que es la cámara que tiene. N-E-F-F, Agoraconstrucciones, sí, señor. Y bueno, enseña, enseña, enseña los platitos. Haremos un tour de... Un kitchen tour. Un kitchen tour. Esto diseñado por Neff, aquí, creo, sí. En este grifo sale, por aquí sale filtra, que fijaros, es que no, no se aprecia. Bueno, esto realmente es... No sé de la sociedad, es lo mejor. Por cierto, por cierto, aquí tengo que hacer una reseña también. Bueno, sí que tienen razón, vamos a repetirlo, pero es verdad que... Hay puntos en los que te interrumpo, pero para aportar algo más, ¿no? Sí, sí, yo te quiero igual, yo no me lo tomo mal y es verdad que nosotros estamos acostumbrados a hacer vídeos y suele ser un diálogo, entonces yo en ningún momento... Porque hay mucha gente que dice, ay, me siento mal por ella porque la está interrumpiendo. Él quiere ser protagonista y no es así, o sea, es verdad que yo hablo casi en todo el vídeo, o sea, él también entra... El 95% del vídeo es tuyo. No, 95% tampoco, 80% yo... No, 94%. Que tú también hablas, sí, es verdad que hablas. Pero bueno, que eso, que para nosotros es algo normal y somos así y somos un equipo, como también decía por ahí alguien, ¿no? Que una pareja es un equipo y que es normal que los dos queramos aportar. Seis años ya para siete años haciendo vídeos en YouTube, o sea, ese toma y daca, ¿no? Como ya han dicho eso, están acostumbradas a ver house tours en las que solo está la mujer explicando la casa y ya está y es todo mucho más... Más profesional, un poquito más profesional. Nosotros lo hicimos así porque, bueno, pues teníamos ese hueco, teníamos a Marta, no podíamos dejarla con nadie y quisimos hacerlo de forma natural porque al final en este canal estamos compartiendo el día a día, nuestra vida con ella, nosotros y no pretendíamos que fuera nada preparado, sino lo más natural posible. Y quizá también el éxito de ese vídeo ha sido eso, ¿no? Totalmente. Que es natural. Y luego lo demás que comentan de que si eres un pedante creído, que dicen las cosas tal, pues ya lo hemos explicado. Al final estamos ilusionados con nuestra casa. Vamos a poner, si quieres, algunos comentarios en los que pueda parecer eso. Es verdad que hay comentarios. Yo aquí no es que me vaya a defender a mí mismo, sino que hay comentarios que yo ahora los veo y digo, pero es que estoy más tonto. O sea, tomamos nota, ¿eh? Y sacamos aprendizaje, por supuesto, pero cuando... Cuando tú estás a lo mejor preparando una charla, una conferencia, algo que la gente va a ver, pues dedicas tiempo a... a medir las palabras, ¿no? Pero cuando tú coges la cámara y empiezas a comentar, pues hay momentos en los que te viene a la mente una palabra y, por ejemplo, una frase que no hubiera dicho ahora, cuando digo, pues aquí vemos la majestuosidad de los materiales. Que tampoco esto es una mansión y es los materiales, o sea, es una... Por madera, silestone y crion, ya está. Es una reforma normalita, pero es que para nosotros es algo increíble porque es nuestra primera casa. Entonces, sea lo que sea, esperamos que no es nada ni súper, súper caro ni tampoco lo más barato, obviamente. Es una cosa media. Pero bueno, pues como digo, pues él lo vive mucho. Nos entusiasma lo que hemos puesto y lo vivimos un montón, es verdad. Así que bueno, pues nada. Dicho eso, es cierto que también hay muchos comentarios positivos, como decíamos. Sobre todo aquellos que vienen hacia mí diciendo que... Defendiéndole. Que me defienden y dicen, ese hombre está aportando valor en la conversación y es un diálogo entre una pareja que se quiere. Bravo por esa mujer. Se generan ya diálogos en los propios comentarios, ¿no? Porque alguien pone algo, otro responde, otro defiende y es como estar ahí viendo... Oye, una cosa que tenemos que decir también aquí, 100% real, 100% verdad. Los que son comentarios insultando los hemos borrado, ¿vale? Porque hay gente que va directamente a insultar, no vamos a decir qué, pero que no aporta valor el comentario. Hay otras personas que critican y ese comentario aporta algo, ¿no? Pues una opinión. Sí, es su opinión. Nosotros le hemos respondido. Y esos comentarios están. Ese comentario está debajo del vídeo, los podéis ver. Está respondido por nosotros. De hecho, algunos de esos comentarios negativos tienen un montón de votos, o sea que han subido arriba y los podéis ver los primeros. Y no los vamos a borrar porque se genera un diálogo y de hecho nosotros también aprendemos de eso que vosotros nos decís. Porque para eso hacemos esto, para compartir lo que nos sirve, para compartir lo que hacemos y para ayudar, perdón, para ayudar a personas como vosotros que, pues de alguna manera nos seguís y estáis viendo lo que hacemos en el día a día. Así que, bueno, estamos dando las gracias por todos los comentarios, los positivos y los negativos, por toda la acogida que ha tenido este vídeo. La verdad es que llevamos varios meses ya anunciando y, bueno, contando la reforma de nuestra casa, ya lo sabíais. Entonces era como, teníamos muchas ganas de poder enseñarosla, de verla nosotros y de enseñarosla. Y por eso hicimos este vídeo pues así, con tantas ganas y tan rápido. De hecho, esa es una de las claves que podríamos compartir aquí, aunque luego haremos otro vídeo con las claves de por qué ese vídeo se ha hecho viral. Y es que llevamos como 4 o 5 meses compartiendo que viene la reforma, que estamos haciendo la reforma. Y claro, cuando hay 15, 20 vídeos en el canal donde se ve el proceso de la reforma, pues claro, había mucha gente, no sé, 400, 500 personas que estaban suscritas al canal en ese momento, que querían ver el resultado final. Y hemos crecido en suscriptores, pues de tener el canal, pues 400 o así, porque lo hemos empezado este año y vamos muy despacito, pues ¿cuántos tenemos? Pues más de 2.000 a día de hoy ya. O sea que hemos crecido un montón de suscriptores y lleva un ritmo muy bueno. Y bueno, en este canal ya lo hemos dicho muchas veces, nuestro objetivo era compartir nuestro día a día, tener nuestros recuerdos ordenados y de paso, si alguien le puede inspirar y le puede servir, pues genial. De hecho, perdona que te corte, pero... Me estás interrumpiendo, Juan Luis, es que la gente tiene razón. Perdona que te corte esta Belmaría. Es que tiene razón. Pero eso lo ha dicho mucha gente también, el hecho de que ese recuerdo con Marta es algo muy bonito, ¿no? El que grabemos a Marta cuando está creciendo, haciendo cosas con ella, yendo al parque de bolas, yendo a... Claro, es que es nuestra principal motivación. Y si luego además eso, como digo, pues le sirve a los demás, pues genial. Y bueno, ya para finalizar, quiero acabar con una reflexión sobre también esto de los comentarios negativos, ¿no? ¿Cómo tomarse los comentarios negativos de personas, tanto si eres emprendedor como si no, si tienes comunidad o no? Pero en general, todo lo que una persona pueda decir de ti como crítica, a veces son constructivas, a veces no. Muchas veces dice más de esa persona, sobre todo cuando lo dice con mala educación, porque ha habido comentarios, pues... Muy bienes. Algunos los hemos borrado porque directamente eran insultos, y sabemos que en YouTube hay mucho de eso, y otros no. Pero a veces como que no te conocen de nada, y se permiten el lujo de opinar de algo que no saben, ¿no? Yo respeto que puedan tener una opinión de Juan mío mía, pero hay cosas en las que entran que ya es como, por ejemplo, decir que solo queremos vender, que utilizamos a nuestra hija para hacer publicidad y no sé qué. Bueno, o sea, y la verdad que me sorprendo de lo bien que nos tomamos ese tipo de comentarios, porque otra persona podría enfadarse o podría estar mal. O incluso denunciar a la persona que lo pone, ¿no? Que vayan a decir cosas de su hija y tal, y creo que eso dice mucho también del grado de autoconocimiento y desarrollo personal que tiene cada persona, ¿no? Porque si yo sé cómo soy, sé mis valores, soy coherente con lo que digo, con lo que piense, con lo que hago, o al menos intento serlo siempre, ¿no? De mis valores y mis pensamientos, pues transmitirlo en acciones y no hacer lo contrario, pues lo que diga una persona no me va a afectar porque es su opinión y yo sé lo que valgo y sé lo que aporto y sé lo que comparto, ¿no? Entonces, pues en ese sentido estamos tranquilos y por mucho que nos digan que queremos vender o que queremos, no sé, nunca compartiríamos aquí hablando de influencers, o sea, nosotros no nos pensamos que somos influencers aquí como los que tienen millones de seguidores, ¿no? Todo llegará, todo llegará. Ni nada de eso, pero al final todos somos influencers en nuestra vida porque aunque no seas emprendedor y no tengas una comunidad, influyes. O sea, un influencer es una persona que influye en las que tiene alrededor y claro, los que tienen muchísimos seguidores... Un influencer es una persona que influye, Isabel María. Bueno, pero es que es así, o sea, tú con un mensaje que das o con lo que digas puedes influir y hacer que otras personas hagan cambios positivos o negativos. Nosotros intentamos que sean positivos y como digo, todos influimos de alguna forma en los que tenemos alrededor y ya depende de cada uno hasta dónde lleguemos con nuestros valores o con el nivel de ética que tengamos. Porque yo, por ejemplo, hemos subido varios vídeos compartiendo pedidos que hemos hecho en Planeta Huerto, en algunas páginas online donde pedimos comida saludable y algunas cositas y lo hacemos pues por compartir lo que nosotros usamos en el día a día. Yo nunca, si llega el momento en el que hay marcas, que no es el caso todavía, pero digo todavía porque si llegara el día que alguna marca nos quisiera pagar por promocionarla, porque no lo iba a hacer si es una marca en la que yo confío, que uso a diario y que creo que es algo positivo de compartir. O sea, lo que yo nunca compartiría por mucho que me pagaran, y lo digo aquí, se va a quedar grabado, es pues una marca de refrescos azucarados que yo no consumo, que no me gustan y que no creo que eso aporte a la salud de la gente y por eso por mucho que me pagaran no lo haría. Pero sin embargo con otras marcas que sí que consumo. Si te pagan mucho, mucho tampoco. No. ¿No? ¿Seguro? No. Y lo digo aquí y pues yo espero no cambiar de forma de pensar y ser coherente como digo porque son mis valores y si mis valores es apostar por la salud y apostar por pues el no azúcar, al menos en ese tipo de refrescos azucarados. Sabemos que hay azúcar en todos sitios y en un mínimo grado todos tomamos, pero hay cosas que no y yo no uso y no voy a estar diciendo bebe X, no lo voy ni a decir, bebe tal porque me haya pagado esa marca, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno pone el límite. Te voy a poner un timer de minutos hablados por ti en este vídeo. De verdad, algo más que él, luego no le digo a él. Luego la gente pone comentarios y se habla el 90% del vídeo. Ahora en este vídeo dirán que pesada esa cuanta habla. Sí, no, no, yo me estoy callando porque como me estás criticando que la interrumpo, digo no voy a hacer nada. Sí, lo veo muy convenido, en este vídeo está muy convenido. ¿Juami está ahí? Así, muy tranquilón, muy calladito, muy prudente, vaya a ser que luego haya comentado en negativo. Bueno, ya está, ya he hecho mi reflexión, es que cuando me pongo así con reflexiones intensas me vengo arriba. Te ha quedado precioso, te ha quedado precioso, muy bonito. ¿Qué opinas tú? Pues yo opino que sí, que llevas razón y que la gente no nos conoce y hay muchas personas que no saben qué hemos estado haciendo los últimos, no sé, 10, 15 años en internet. Y si queréis ver alguno de nuestros vídeos más antiguos, os invito a que busquéis en Google o en YouTube Más y Mejor, a secas. Este es el canal que estás viendo es Cada Día Más y Mejor, lo hemos creado este año para compartir nuestro día a día, para simplemente tener nuestros recuerdos ordenados y si a alguien le puede inspirar algo que hacemos, genial. Pero el canal principal donde compartimos nuestro negocio, nuestros, vamos a decir, aprendizajes como empresarios, como emprendedores desde hace ya muchos años, es el canal Más y Mejor. Si lo buscas en Google o en YouTube lo verás y ahí ya tenemos millones de visitas, más de 40.000 suscriptores en este canal. Y os invito a que si estás pensando o estáis pensando en emprender, en crear un negocio, pues que vayáis al canal principal también a seguir todo lo que compartimos sobre esas temáticas. Bueno, pues nada, pues dejadnos comentarios en este vídeo. ¿Qué opináis de todo esto que hemos contado? ¿Qué opináis de los comentarios del house tour? ¿Sois de los que estabais a favor de Juanmi, de los que lo habéis criticado? Por favor, por favor, necesito un poquito de apoyo, necesito un poquito de amor, un poquito de amor, que estoy herido ahí con esa gente que puso comentarios súper negativos porque no me conocían. Así que a Dios pongo por testigo, a YouTube pongo por testigo que jamás volveré a interrumpir a Isa en un house tour. Me callo. De hecho, ya hemos dicho los siguientes vídeos que hacemos, porque tenemos pendiente hacer vídeos de kitchen tour, ¿vale? Enseñando los cajones de la cocina, cómo estar organizados, que yo he comprado ahí un montón de cositas para organizarlos por dentro y que se quede súper guay. Ese no va a hablar Juanmi. Lo voy a hacer yo. Me va a grabar él, pero lo voy a hacer yo sola. Voy a comprar un esparadrapo así. Porque además eso es casi todo mío. Y bueno, pues otras cosas también que haré yo y luego otros vídeos los hará él. Yo me pido el del estudio. Hombre, el estudio es tuyo total y ese para ti, 100%. Me lo pido yo, que llevo ahí, mira que llevo horas ahí para pegar los paneles, para poner las luces. Bueno, decidnos qué vídeos más queréis que hagamos, si los hacemos juntos, si los hacemos separados, qué queréis que compartamos en este canal de V-Logs. Este vídeo es diferente al resto porque siempre lo hemos hecho tipo V-Logs y este es como explicando una reflexión. Pero bueno, queríamos hacerlo para que nos conozcáis mejor los que no nos conocíais. Y de hecho hay personas, algunas chicas que han llegado, han visto el house tour y se han puesto a ver todos los otros vídeos y se estaban diciendo, ay, os he conocido por el house tour y ahora estoy viendo todo, me encantáis y Marta, qué bonita, no sé qué. O sea que hay de todo y bueno, pues al final cada persona conecta, o sea, es que no tenemos que caerle bien a todo el mundo y eso lo tenemos claro. Hacemos una cosa, vamos a ver quién ha llegado hasta este momento del vídeo, porque la gente se suele. Los que habéis llegado hasta aquí. Los que habéis llegado hasta aquí, nos queréis mucho, nos queréis mucho. Los que habéis llegado hasta aquí, si ponéis por lo menos, vamos a decir, cinco corazones de color turquesa, ¿vale? El color de más y mejor. Corazón de color turquesa, no sé si existe el emoticono de color turquesa, ¿existe o no? No, corazón lila. ¿El azul o el lila? Venga, el azul o el lila, el que más os guste. Bueno, elige uno, el lila, el tuyo, venga. Sí, el lila, venga. Corazones lilas, venga, cinco corazones lilas y un comentario hablando sobre lo que opináis de esto, de los comentarios negativos, de Isa, de Juanmi, de lo que vamos a compartir y también sobre todo que nos digáis qué os gustaría ver en este canal, qué queréis que hagamos como vídeo en los siguientes meses para que también sepamos vuestra opinión sobre lo que esperáis de cada día más y mejor. Así que cinco corazones lilas y un comentario directamente justo aquí debajo. Y vamos a hacer una cosa más. Vamos a sortear... ¿Me dejas diez camisetas de más y mejor? ¿Me dejas, por ejemplo? Venga, sí, sí, sí. Veremos a ver quién llega a este punto del vídeo. Para que luego no veáis lo bueno que soy, ¿eh? Para que veáis que a veces Isa no me deja sortearlas, pero hoy la he pillado de buenas y me va a dejar. Entre todos los comentarios, espero que haya más de diez porque si no va a ser muy fácil, pues a los diez primeros no, pero vamos a poner que haya por lo menos cincuenta comentarios, ¿vale? Tiene que haber más de cincuenta comentarios, vamos a hacer un sorteo de diez camisetas de cada día más y mejor, las pondremos por aquí, aquí la estás viendo, la camiseta de cada día más y mejor, camiseta de los superpoderes, la vamos a mandar a cualquier parte del mundo y vamos a hacer ese sorteo para ver qué personas de las que estáis aquí en el canal habéis llegado hasta este punto del vídeo. ¿Te parece bien, Isa? Venga, vale. ¿Vale? Sí, tenemos que ir aquí creando comunidad de todos vosotros que nos seguís aquí en nuestras aventuras diarias y que veáis el final de los vídeos que no todo el mundo llega. Muy poquitas personas llegan a ver el final. La gente se queda 40-50% del vídeo y los que veis hasta el final pues tenéis este tipo de premios. Así que nada, que muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por vuestros comentarios, por vuestro cariño, por las críticas constructivas, por todo, porque todo eso nos hace también crecer, aprender y evolucionar y gestionarlo también es parte del aprendizaje de la vida. Así que... Encajarlo, ¿no? Encajarlo y saberlo llevar. Dí que sí. Que os queremos mucho y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Y como siempre decimos, cada día más y mejor. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!